La Guara que ha morrida la goza y el tapón La Guara que ha morrida la goza y el tapón Lo mismo que en la China lo baila en acordeón Lo mismo que en la China lo baila en acordeón Me voy para China, me voy para China Para China me voy a ponerlo Me voy para China, me voy para China Vamos para China, a Guara que ha de la China yo me voy Para China me voy a pasarle a China yo me voy Me voy a ir a gozar, a gozar de la China yo me voy Yo me voy a gozar Me voy para China, a Guara que ha de la China yo me voy Y no nos volvimos la colfonga aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!